Bienvenidos a la clienta del empobrador ¿Qué tab es? Chugas, ¿verdad? Entonces, está bien ¿Por qué no quiero utilizar cliente alfa? Además, no sé cómo se cambia Oh, yeah Hablé con un mexicano Los mexicanos hablan así, güey Señor goreano, pase pex Señor goreano, pase pex Cállate, baile No tengo... No hay moderador, en serio Baile, Señor goreano Hola, Señor goreano pedir de Navidad menos dailo No dailo, ¿eh? Señor goreano, ¿cuándo volveráme a ver Legendaria Soraka-Jong? Me estoy cayendo el sueño Señor goreano Señor goreano, se fue a vivir a la República Señor goreano, salúdame Los amo, gracias Yo llegué aquí por la iglesia Por una iglesia Señor, agregame este regalo Cajita de Navidad ¿Qué es Cajita de Navidad? Yo me callo cuando quiero La precaución es para los precavidos Está bien, así se farmea todo Pero bueno, si me haces mod Yo te controlo a él, chet No No, no Yo no te conozco bien Aprenda a farmear, Señor goreano Yo solamente no pude farmear uno No me puedes decir eso No, no te conozco bien 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 Ay, mierda ¿Por qué siempre me quiere campear? Ay No, no, no te conozco bien No, no te conozco bien No, no, no te conozco bien Espíritu para la ocasión del infernal Espíritu para la ocasión del infernal Espíritu para la ocasión del infernal El espíritu de lucha es inconmultible ¡Suscríbete! 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 por qué no metes más iconos porque no tengo debo tener más que 50 pero ahora yo tengo 33 por eso no puedo poner más yo también quiero poner porque yo tengo muchísimo para poner hola hola como estas oh yeah oh yeah Hola, soy el grano. ¿Qué tal de estudiar? Yo dije... Yo soy coreano, pero yo aprendí a hablar español. Soy coreano, ser racista, déjelo, no déjelo. Como quieras, no te déjelo, muchacho. Soy coreano, usted me quiere. Sí, yo te quiero. Se baja muchísima vida, ¿verdad? Y compro esto, pero se va a bajar muchísimo. Como quieras. Algo, se murió. Elis tiene 5 kills, solamente. Por eso... No utilizo el tránsito. Oh, yeah. Seguro grano, ¿por qué no sé? No es challenge. Oh, yeah. Seguro grano, ¿por qué esta mañana dejaste off-mid? Ya expliqué en mi Facebook. Yo no tengo nada para decir. No tengo nada para decir. Esa partida fue... Me cago. Una bae. No te les traductor, ¿qué dije? Ay, mierda. Creo que viene. Necesitamos matar a esa Elis. Pero qué raro. ¿Cómo un avión se puede... Se puede... Se puede perder contra... Se puede perder contra... La Shibir. Eso es muy raro, ¿no? Solamente yo pienso así. Muy raro. Normalmente no se pierde. Tengo frío, abrázame. Abrázame. Claro que no. Se lo guardaron por qué no eres challenge. Yo también quiero estar en challenge, pero... No puedo. Unos que no saben jugar y entonces solamente se juega con chogas y algo así. No importa si me derribas, yo no puedo. 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 Si no estoy jugando con Emperor. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿En dónde está sonando? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que puedo matar a este Chogas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos trabajando muy bien ahora Muy fácil Solo Kill ¿Qué es eso? 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 Me asusté muchísimo ¿En Corea hay negros? No, pero hay otros países negros Los coreanos somos amarillos ¿Qué es el coreano? Porque yo pienso que Hombre está muy bien Por eso yo juego Para carrear Dejado Y Dejado Casi Mierda Podíamos matar los dos todos Pero nos faltó Se inauguraron cuánto tiempo le tomo aprender español Ahora casi tres años Tres años que estoy aprendiendo Hablar español Tres años Necesito aprender más Porque yo no sé bien hablar ¿Hasta qué hora hace stream? No sé, creo que será la última partida O será una partida más No sabía que ustedes Blar de Barbacán No sabía que ustedes Se regularon amarillos Como los streams de Stephanie De colores Amarilla Ella no es blanca ni es negra Entonces ella es una Suscribete ¡Chau! Ahora, suscríbete ROX, FENO WTF ¿Qué hace esa manca? No sabe que estoy bien fuerte ¿Qué creyó ahorita? Ella creyó como una diosa ¿Qué? ¿Qué es eso? D.F. ¿Se creyó que estaba fuerte? ¿Es verdad que usted ve de... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? congo áfrica congo le dio su cuerpo medio dale tu cuerpo a la macarena, dale tu cuerpo a la macarena, dale tu cuerpo a la macarena de macarena vamos easy peasy señora que significa hijo de puta, tu eres hijo de puta muchacho y quieres saber más otra palabra pero claro cuál era la página de facebook dijo que le sigue seguirlas a eso, eso, eso eso porque él me ayuda muchísimo me dona y esa cosa por eso yo tengo muy yo estoy muy agradecido y 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 sí yo 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 Ok, ok, ok Que... Que... Parmesan Parmesan Chieze Spaghetti Chieze Cada vez que veo Mirada Que chulo Ella 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 Yo voy a estar encaminando La Ella Esos CC Oh Oh Ellos no hacen varón? ¿Por qué? ¿Por qué no hacen varón? ¿Podían hacer varón? ¡Dale, dale, dale! ¡Ustedes! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿En mi stream no hay moderador ahora mismo? Siempre no hay cuando yo necesito. No sé, ¿por qué? ¿Por qué no hay moderadores ahora? Creo que ellos están aquí. ¿Por qué no hay moderadores ahora mismo? ¿Por qué no hay moderadores? ¡Ah! Ay que Vamos a ser varón Oh yeah 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 No necesito No necesito Yo voy a comprar esto Vamos A ganar Voy para tap No necesito No necesito No necesito Se murió No necesito No necesito No necesito Oh yeah 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 No necesito Hijo Oh yeah GG, easy, wow, que difícil que fue la partida para, ujuu, 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 como carrear estos mancos, yo no haría un tutorial de como hacer espagueti, no, yo no voy a hacer, entonces yo jugaría, yo haré hasta aquí